Esta mujer fue capturada en momentos en que se disponía a entrar a la cárcel de ternera a una visita conyugal con su pareja que se encontraba privada de la libertad por pertenecer a la banda delincuencial de los rastrojos. A la mujer, quien aún se desconoce su vivienda, es la persona buscada como alias Lamona, quien tiene orden de captura y sindicada de 11 asesinatos en Barranquilla, Cartagena, el municipio de María la Baja e Icincelejo y pertenece activamente a la banda de los rastrojos. La Policía Nacional en Bolívar ha dado a captura a Yaisney María Fernández, alias Lamona. Esta es una integrante de los rastrojos, hacía parte de una banda criminal que había asesinado a 11 personas, 4 de ellas en María la Baja, 12 en Cartagena, una en Barranquilla y el resto en Cincelejo. Podemos decir que esta persona iba a visitar a su pareja sentimental, alias Rogelio, en la cárcel de ternera y un informante nos dio, digamos, las señas para identificar a esta persona. La mujer visitaba clandestinamente a su pareja, quien fue capturado hace 5 meses y se identificaba con una cédula falsa y al parecer se reportaba visitar a otra persona y no a su pareja sentimental. Estos esfuerzos hacen que ya completemos más de 19 personas retenidas de bandas criminales en este departamento y más de 50 personas que han sido culpadas de homicidio en este departamento. Igualmente, podemos decir que gracias a este flagelo nosotros podemos indicar que somos ya un ejemplo como departamento seguro. La policía de Bolívar dio a conocer que con las capturas que se realizan en diferentes municipios del departamento a las diferentes bandas delincuenciales, los homicidios han disminuido sustancialmente. Afirmó que el pasado mes de enero, los homicidios en Bolívar disminuyeron en un 40% en comparación con el año anterior, donde se catalogaba al departamento como uno de los más violentos del país.